Los besos para Bernabé que van a arrancar la espalda ¡Esto es corriente! ¡Ahí está, mira lo más! ¡El cabrón que está llevado viene feliz y preparado! ¡Vamos a ver! ¡Esto es reír donde está a salir! ¡Empieza el repado! ¡El hombre se agarra en toda la repada! ¡Se pasa que queda secuencio! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Fue el guante a la metalla y punto para ver! ¡Ay, cobre las enchiladas! ¡No, no hemos sentido la verdad, sino lo tupido! ¡Se ha retirado muchas gracias, señores! ¡Y ahí quedó! ¡Más que bárbaro! ¡Mira lo más! ¡Lo derribó! ¡Un topo ganadero, señores y señores! ¡Puñen de gloria! ¡Derriba al estudiante! ¡Mira lo más que bárbaro! ¡Mira lo para que el duro!